Buenas noches que es un éxito y que vamos a estrenar para toda la banda para que agarren a su pareja y no la suelten absolutamente para nada en este programa para Patroni TV presente y todos los amigos que te ven Cumbia, 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 Cumbia Vamos a hablar de este tema señores Cumbia, Cumbia Vamos a bailar el tema que se llama Cumbia de Tim Madí de dos pingües Suéltale ingeniero Vamos Suéltale Qué bonita rela Súbele Qué bonito tema ingeniero Ahí están para el caramelo En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo de pico Se va En la puerta de tu casa hay un palo de pico En la puerta de tu casa hay un palo